Primero la trechana, Juan Matías. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque estoy solicitando que me reciban un certificado médico, que no me reciben. Hoy me levantaron la pasiva por un error de jefatura y no me reciben. Yo en el mes de noviembre, bajo problemas, yo solicité, había hecho una nota para ver cómo podía ser para la baja. Ahora ellos quieren que yo firme la baja, que ahí el señor le puede mostrar. Que yo no estoy de acuerdo, yo tuve un accidente en el móvil, yo no puedo firmar que yo me fui, que yo me voy de baja sin ninguna secuela, sin nada, que nunca me pasó nada. No es que siempre los jefes pelean por el personal. Si bien en su tiempo habrá peleado, estamos en otro tema, ¿entendés? Estamos en otro tema. Yo estoy solicitando únicamente o que me den la baja para yo poder irme legalmente tranquilo a mi casa o que me reciban mi certificado médico. Porque el día de la fecha me levantaron la pasiva, que fue un error de jefatura, que me pasaron a disponibilidad en el mes de marzo del año pasado. Y en septiembre, a pasiva, estando yo trabajando normalmente, siendo el chofer del móvil de la comisaría cuarta. ¿Entiendes? Entonces, yo solicito dos cosas. Que me den la baja ellos, porque yo no voy a firmar mi baja. Que me den la baja ellos, yo tengo casi, yo tengo 14 años de servicio, no tengo ni un problema. ¿Entendés? Entonces, para mí también es una vergüenza tomar esta medida, pero no tengo otra. Me fui al Ministerio de Trabajo, no pueden actuar porque corremos paralelo, somos los dos del Estado. ¿Cómo? ¿No voy a ir a pagar un escribano que me sale cuánta plata para recibirme un certificado médico? Lo único que yo pido es que me den la baja o que me reciban mi certificado médico después, que ellos hagan administrativamente lo que ellos, pero me llaman amenazándome. Tengo audios que dicen que Posada no me va a recibir mi certificado. Yo tengo otra cosa que hacer ahora y tengo que tomar esta medida para poder solucionar un tema laboral. ¿Hasta cuándo se va a quedar acá, señor? ¿Hasta que me den la baja o me reciban mi certificado? ¿Desde qué momento no estás, qué tiempo no estás trabajando? No, yo estuve trabajando hasta el mes de, a mediados de noviembre del año pasado. La jefatura me pasó a pasiva. Ajá. Hoy, el día de la fecha, porque yo no estaba supuestamente para jefatura, yo nunca trabajé desde el mes de abril. Entonces fue un error porque yo trabajé contra los libros de guardia, contra cobre horas extra. Yo siempre fui chofer, o sea, yo estuve trabajando. Ellos cometieron el error y me pasaron en situación de pasiva y disponibilidad. Hoy me levantaron la pasiva, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que presentar un certificado médico. ¿Por qué? Porque ellos me piden una alta médica o un psiquiatra. Yo no tengo, entonces, o presento o quedo descubierto, ¿entiendes? O sea, es sencillo el tema. Si yo no presento hoy, yo hoy tendría que volver a trabajar y yo no estoy descubierto. ¿No te quisieron recibir? No me quieren recibir, no me quieren recibir.